El día de hoy les mostraré los mejores lighthacks para simular tener aimbot en Fortnite y lo mejor de todo esto amigos es que son 100% caseros, son cosas que los vas a poder encontrar en tu casa y esas cosas que vas a encontrar te van a ayudar a reducir el delay y muchas cosas más que estoy seguro que te van a ayudar demasiado para que simules tener aimbot. Y lo mejor de todo esto sabes que es que lo vas a poder usar estos lighthacks o trucos tanto si eres de playstation 4, xbox one, playstation 5, mando genérico, mando de switch, el mando normal, cualquier tipo de mando, todos estos lighthacks te van a servir en cualquier tipo de mando así que yo creo que este video más completo no puede estar así que mínimo mírate todo el video para no perderte ningún lighthack o truco que te van a ayudar a simular tener aimbot en Fortnite. Y antes de continuar con el video quiero enviar un saludo a todos estos cracks de aquí que se suscribieron y activaron la campanita y si tú eres nuevo y quieres aparecer 100% en el siguiente video lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita, dejar tu like, compartir este video con algún amigo que lo necesite obviamente y por último comentar soy nuevo, salúdame o alguna referencia que distinga de los demás que tú eres nuevo. Y bueno si alguien también quiere apoyar al canal de alguna forma no olviden usar el código de creador JoshJOHSS tan fácil así que si lo usas mándame una captura al Discord o al Instagram a cualquiera de los dos. Y bueno sin hacer más larga esta intro no olviden seguirme en mi canal de Twitch y unirse al servidor de Discord del canal, los links en la descripción. Ahora sí empecemos con estos lighthacks que estoy seguro que te van a servir. Este primer lighthack que les puedo aconsejar que lo usen 100% es básicamente poner una liga detrás, seguramente algunos lo sabrán y algunos no, pero les voy a explicar la función de esta liga súper rápido. Como están viendo en pantalla, cuando nosotros presionamos toda la palanca o no sé cómo lo quieran llamar del R2 y el L2, básicamente tarda, digamos que hasta llegar al tope, hasta abajo del todo, tarda en llegar y tarda en salir la bala. No serán dos horas, una hora, pero tarda. Como ya sabrán algunos saben qué tan importante es tener el menor delay posible. Y bueno, para reducir este delay básicamente o para que nosotros presionemos el R2 o el L2 y salga instantáneamente la bala, lo que vamos a necesitar para hacer este truco es una liga y tu mando, nada más. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner la liga de esta forma como estarán viendo en pantalla. Y bueno, lo que vamos a hacer luego es intentar hacer este doblez que estarán viendo igualmente en pantalla. No estoy seguro si me dejé entender bien en esta parte del doblar la liga. Y bueno, básicamente lo único que tenemos que hacer es ese pequeño doblez como habrán visto en pantalla. Y bueno, lo que tenemos que considerar luego es que tenemos que acomodar bien la parte de atrás, la parte de la liga, tenemos que acomodarlo bien. Cuestión de que no se nos mueva, de que no esté doblado varias veces en la parte de la palanca o del L2 o el R2 y básicamente sería así. Este truco amigos ya lo saben, lo pueden usar tanto si son de Xbox. Para los de Nintendo Switch tendría que ser una liga mucho más delgada si no me equivoco. Y pues básicamente este truco lo puedes aplicar en cualquier mando. La cuestión es encontrar la liga más delgada, más gruesa, depende a tu mando. Bueno, espero que este truco haya quedado claro. Ahora sí, pasemos a un siguiente truco que igualmente estoy seguro que te va a servir. Y si no tienes esta liga ahora mismo disponible en tu casa, más adelante del video te voy a dar una segunda opción. En la cual igualmente puedes hacer este truco de reducir el delay externamente. Hablando de reducir el delay, esta opción que está directamente desde nuestra consola. Que nos puede ayudar a reducir el delay significativamente. Y es básicamente jugar con cable conectado. Pero no es simplemente jugar con el cable conectado como ya les había dicho en anteriores videos de Lifehacks para tener AIMBOT. Es ir a la parte de ajustes y tenemos que ir a la parte de dispositivos. Y luego tenemos que ir a la parte de seleccionar mando o a la parte de mandos directamente. Y básicamente lo que nos interesa a nosotros es la parte de método de comunicación. Probablemente la mayoría lo tenga en Bluetooth o en método de comunicación Bluetooth. Básicamente lo que yo les aconsejo para reducir el input lag y literalmente salga mucho más rápido todo lo que hagas. Todas las acciones que hagas dentro del juego. Si disparas salga rápido la bala. Es que ustedes usen la parte de usar cable. Si ustedes seleccionan esa parte. Básicamente cuando va a reconocer su mando solamente si está con el cable conectado. Y si quieren por Bluetooth pues simplemente lo ponen por Bluetooth y ya está. Entonces amigos lo que yo les aconsejo es que use mediante USB, mediante cable conectado como lo quieran llamar. Y bueno básicamente lo que yo les estoy explicando ahora mismo. Este truco de reducir el delay y jugar por cable conectado o esta opción es básicamente en Play. Pero si alguien puede buscar en internet como poner método de comunicación mediante cable en Xbox o Nintendo Switch. Y si hay una opción similar pues no duden en ponérselo porque se refiere a esto. Y bueno en caso de que en su consola no vea esta opción. Lo que tenemos que hacer o lo que podemos tomar en cuenta es simplemente jugar como si estuviera cargando el mando. Jugar con el cable conectado. Ya que como ya sabrán de esa manera vamos a reducir el delay. Y vamos a hacer nuestras acciones dentro del juego mucho más rápido. Así que lo único que les aconsejo es jugar con el cable conectado. Pero antes busquen esta opción de método de comunicación. Y ustedes mismos seleccionen usar mediante USB. Y de esa manera tendremos un menor delay. Y bueno este tercer light hack para simular tener aimbot. Básicamente es una forma alterna al primer light hack que les enseñé. Lo único que vamos a necesitar sería un cotonete. O no sé como lo llamen en su país. Y una cinta aislante. O no sé también como lo llamen en su país. Lo pueden conocer con distintos nombres. Y bueno lo que vamos a hacer con este light hack. Es básicamente cortar o lo que vamos a intentar es llegar a esta forma. Como estarán viendo en pantalla. Y bueno lo único que tenemos que hacer es pues cortar el cotonete. En una parte considerablemente pequeña. Y luego de cortar el cotonete. Lo que tenemos que hacer es ya también cortar la cinta. O un tamaño que tú lo veas adecuado básicamente. Y una vez cortada la cinta. Lo que tenemos que hacer es lo que cortamos de la cinta. Partirlo en la mitad. Y de esa manera ya vamos a tener una parte bastante adecuada. Para la parte del L2 y el R2. Y bueno lo que vamos a hacer es pegar. O poner la parte del tubito del cotonete que cortamos. Lo que vamos a hacer es que esté al ras. Para que no esté de más. Para que no esté sobresaliendo algo. Lo que sí a esto les puedo aconsejar es que tampoco exageren con el tamaño. Tiene que ser al ras de la cinta. Y bueno una vez que peguemos esto en la parte de atrás del mando. Como estarán viendo en pantalla. Si en caso llega a ser incómodo. No sienten que están haciendo nada de movimiento en la parte de atrás. Es porque probablemente esté bastante grande el tubito del cotonete. Entonces en ese caso lo que vamos a hacer es reducir el tamaño. Cortar un poco más. Y de esa manera van a ir encontrando el tamaño perfecto. Hasta que les funcione correctamente el mando. Como estarán viendo en pantalla. De esa manera es que me quedó. Porque lo tuve que reducir el tamaño. Y pues tiene que ser bastante cómodo. No tiene que literalmente ser incómodo. Entonces lo que yo les aconsejo es reducir el tamaño simplemente. Bueno este truco es básicamente así. Cualquier parte en la cual no me dejé entender de la mejor manera posible. No duden en decírmelo en los comentarios. Para que yo les esté respondiendo y les esté ayudando en sus dudas. Y bueno ahora sí pasemos por el siguiente like hack. Que estoy seguro que igual te va a servir demasiado. Para este cuarto like hack vamos a ir directamente al grano. Y les voy a explicar cómo va esto. Este cuarto like hack es especialmente para aquellas personas que tienen el joystick mal. Que se les mueve la cámara solo. Que el personaje se les mueve solo y demás. Ya en anteriores videos les había dado ciertos consejos para que logren solucionar esto. Pero hay personas que me han comentado que no les funcionó. Y por eso es que les traigo dos nuevos métodos por así decirlos. Que los he probado, que los sé y que me los han aconsejado también. Miren básicamente hay dos métodos. El primer método es el que simplemente necesitamos alcohol. El alcohol líquido. El que usan para desinfectarse. Y necesitamos un cotonete. Y por último tumando. Lo único que tenemos que hacer es mojar el cotonete. La parte con algodón. Y lo que tenemos que hacer es limpiar lo del joystick. Las partes que están con polvo. Como estarán viendo en pantalla. Una vez limpiado eso. Lo que tenemos que hacer es mover el joystick. Y como que hacer que se esparza todo el alcohol. Este método te va a servir tanto si juegas en Playstation 4. En un mando de Xbox. O en un mando de Switch. O un mando genérico. Pero a todo esto. Este método si bien sirve. Lo malo es que lo vas a tener que hacer constantemente. Es decir que lo vamos a tener que hacer cada 10 minutos. Cada 20 minutos. O mejor dicho cada vez que te esté empezando a fallar los joysticks de nuevo. Y pues básicamente sería así. Y si no da con este método. Puede haber otro método. Que ayer me lo recomendó un amigo que es Tiger. Y básicamente me dijo que él lo sopla a las partes de donde está con polvo. Y pues lo hace igual. Cada que le empieza a fallar el mando. Sopla constantemente. Para que de esa manera logre tener un mejor control. No se mueva todo solo y demás. Así que es súper sencillo estos dos últimos métodos posibles. Para que de alguna manera logres solucionarlo de tu joystick. Y si con estos métodos y con los anteriores métodos del otro video. No te funcionan. Y pues creo que ahora sí. Sí o sí tendrías que llevar al técnico. Para que te lo reparen los joysticks y demás. Entonces esas dos serían las únicas soluciones. Y espero que algunas de estas te sirvan. Y los uses y los pruebes. Y me dices qué tal te funcionó. Y bueno. Hasta aquí fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que los like hacks que les mostré. Básicamente son externos. Cosa que ustedes puedan reducir el input lag. El input delay como lo quieran llamar. Pero básicamente son cosas externas. Para que cuando ustedes presionen el L2 y el R2. Salga instantáneamente las balas. Estos consejos les aseguro que les va a ayudar demasiado. Y bueno ya saben. Si les gustó el video. Si les sirvió. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Dejar ese like obviamente. Y por último. No olviden compartirle este video a ese amigo que necesita estos consejos. Bueno no olviden seguirme en mi canal de Twitch. Que les dejo el link en la descripción. Bueno yo soy Josh. Yo me despido. Hasta la próxima. Adiós.